Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Y resentimientos todos Hacer limpieza al armario Borrar rencores de antaño Y angustias que hubo en mi mente Para no sufrir por cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer Hoy voy a cambiar Sacar a luz mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre yo sin miedo Bailar y cantar por hábito Y ver claro en vez de oscuro desarraigar Mis secretos Dejar de vivir Si no es por vivir la vida Que grita dentro de mí Mi libertad Hoy voy a cambiar Salir de dentro de mí No ser solo corazón Dejar y parar fracasos Soltar los brazos Y libertad que oprime mi razón Morar libre con todos mis defectos Para poder rescatar mis derechos Y no cobrar a la vida Caminos ni decisiones Hoy quiero y debo cambiar Dividirle al tiempo Y sumarle al viento Todas las cosas que un día Soñé conquistar Porque soy mujer como cualquiera Con dudas y soluciones Con defectos y virtudes Con amor y desamor Suave como gaviota Pero felina como una leona Tranquila y pacificadora Pero al mismo tiempo irreverente Y revolucionaria Feliz e infeliz Socialista y soñadora Sumisa por condición Más independiente por opinión Porque soy mujer Con todas las incoherencias Que nacen de mí Fuerte, sexo, débil Hoy voy a cambiar Revisar bien mis maletas Y sacar mis sentimientos Mis resentimientos todos Hacer limpieza al armario Borrar recordes de antaño Y angustias que hubo en mi mente Para no sufrir Con cosas tan pequeñitas Dejar de ser niña Para ser mujer Para ser mujer Concesible de ser mujer Concesible de ser mujer Entre las incoherencias Concesible de ser mujer Concesible de ser mujer Enrique Concesible de ser mujer